El Partido Popular elevará al Parlamento de Andalucía su petición de más pediatras para Alcalá. Y es que, según los populares, la situación pediátrica en la comarca es crítica. Solicitar un pediatra de urgencia no es ningún disparate, como ha dicho algún dirigente del Partido Socialista, no es algo que esté fuera de sentido, porque en la propia propaganda, en la propia cartera de servicios que solicitó la Junta de Andalucía cuando abrió el hospital en el año 2011, aparece, y como aquí hago constar, un módulo de atención pediátrica que, de hecho, todo el mundo puede ver en este hospital. A través del INAH en el Parlamento de Andalucía nos hemos interesado por esta cuestión. Nos consta que ella ha presentado diversas iniciativas, preguntas relativas a cómo se encuentra la situación de la pediatría. Y en el último pleno, donde el Partido Socialista nos presentaba una moción referente a la necesidad de dotar de más especialistas la medicina andaluza, salió a colación el pediatra. Esto es un documento al que hice referencia en el pleno y quiero mostrarlo aquí, porque aquí se muestra quizás la mentira a la que nos tiene habituado el Partido Socialista cuando dice que la culpa la tiene Rajoy o bien que es que hay falta de pediatra. Que haya falta de pediatra, bueno, pues se puede discutir que tal vez haga falta unos pocos más pediatras de los que tenemos. Pero lo que no se puede negar es que la Junta de Andalucía el año pasado solicitó 65 pediatras al Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Sanidad le concedió 65. Quiere decir esto que si en Andalucía los hospitales andaluces, los centros de salud, no tienen más profesionales de la pediatría, es porque la Junta de Andalucía no los solicita. Y segunda cuestión a la que me refiero es la distribución de los pediatras por provincia o por hospitales. De los 65 pediatras que el año pasado solicitó la Consejería de Salud al Ministerio, tan solo tres recalaron en hospitales de la provincia de Caer. A la comarca de Alcalá le corresponden cuatro pediatras, pero actualmente solo asiste una a media jornada y dos médicos de familia. Pero lo que observamos aquí de una población de 30.000 habitantes con un pediatra a media jornada, es difícil encontrarlo en Andalucía. Es muy difícil encontrarlo. Nosotros lo que vamos a solicitar es difícil, imposible, tampoco queremos lanzar algo irrealizable, como que las cuatro plazas estructurales se cubran. Sabemos que esto es algo que no se puede realizar de la noche a la mañana, pero qué menos que de esas cuatro plazas pedir que la de Castillo no desaparezca, que ya la Junta de Andalucía parece que la va a liquidar, y que de las tres plazas que tenemos aquí, que por lo menos se sume un pediatra más. La propia secretaria general del PP andaluz, Loles López, ha mostrado su preocupación por este caso en particular y por el precario servicio sanitario andaluz en general. Vamos a volver a llevar al Parlamento el déficit de pediatras que existe en este centro de alta resolución. Cuando la Junta de Andalucía aduce a que hay un déficit de profesionales, se tendría que preguntar por qué ella misma los está expulsando del sistema, por qué no los excursan y por qué no piden lo que la Andalucía necesita. Existe ese déficit de profesionales sanitarios porque son los peores pagados de España. El salario base de los profesionales sanitarios lo establece el Gobierno de España. Y es el mismo para todos. Lo que varía son los complementos. Los complementos los establecen las comunidades de la Corte. Los complementos que vienen a cubrir, como se suele decir, la penosidad del trabajo, la nocturidad, la guardia, los días festivos. Por ejemplo, Susana Díaz ha decidido que los sanitarios andaluces sean los que menos cobren España. Y ocurre lo que acabo de decir, Marín, que los formamos aquí, buenos profesionales, pero que al final se van a desarrollar su trabajo a otras comunidades autónomas. Aquí cobran mal y además están contratados por meses, por semanas o incluso por días. Y esa es una de las consecuencias de lo que está pasando también en este charo. Y por eso también no hay pediatra en este charo.